Hola, nos encontramos en las bodegas Marqués de Riscal, en el marco del evento MCR ProSummit 2019, con Pedro Quiroga, CEO de MCR. Hola Pedro. Hola, buenos días. Pedro, en primer lugar me gustaría que nos contaras qué objetivos os hay marcado con la celebración de este evento, que es la primera edición para vosotros. Bueno, creamos la división hace algo menos de dos años y entonces creemos que es el momento de hacer un evento. Nosotros en MCR históricamente hemos usado muchas veces eventos un poco para comunicar a los clientes y hacerles llegar nuestro mensaje y el conocimiento de nuestros productos a los clientes y al mercado en general. Entonces, después de este trabajo que se ha hecho muy profundo con muchos buenos fabricantes, grandes productos y demás, que hemos considerado oportuno ya presentarlo de forma potente al mercado. Entonces, hemos reunido una serie de clientes muy importantes que representa muy bien el sector y hemos hecho un evento en este entorno tan emblemático que la verdad es que está siendo bastante agradable y creemos que es un paso muy importante dentro de nuestra división. Nos encontramos ante la primera edición de este evento. La idea es poder continuar celebrándolo en un futuro, ¿no? Sí, creemos que sí. A ver si se hace en el mismo formato o no. Eso es lo que habrá hirviendo. Bueno, normalmente siempre hay que incorporar novedades, no solo de funcionamientos sino estructurales, para poder ir mejorando. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos a hacerlo, pero sí nos gustaría que todos los años podamos hacerlo en este entorno o en otro parecido. Porque la idea también es que esta división tan importante para MCR esté presente en otros eventos, ¿no? Otros eventos del sector, ¿verdad? Sí, sin duda. Este es un evento muy interno, pero es verdad que colaboraremos en distintos ferias y demás para estar presente con cada una de nuestras pequeñas divisiones dentro de MCR Pro en cada fuego que necesitamos, sin duda alguna. Muy bien. ¿Cuál es el perfil del cliente que está en este evento y qué número más o menos haber recibido, ya que es un evento bastante exclusivo, por decirlo así? Sí, bueno, hemos intentado coger los 50 mejores clientes dentro del mundo del Digital Signal. Entonces, más o menos, es el número de clientes distintos que hay. En total, en persona, me parece que somos cerca de 90 personas. O sea, que es un buen grupo, desde luego. Y la verdad es que, junto con los fabricantes, hacemos un entorno de trabajo ideal. El perfil, como comentabas, es un perfil de integrador, ¿verdad? Muy enfocado al sector profesional. Sí, correcto. Ellos le llaman más que integrador o instalador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, hay un poco mixto porque son todas soluciones que necesitan de ingenierías y de grandes técnicos, de alguna manera, para hacer grandes instalaciones de pantallas, tanto interiores como exteriores, de microfonía y demás. La verdad es que se necesitan casi ingenieros, ¿no? O ingenierías para desarrollar este tipo de negocios, sí. Me adelantabas el tipo de productos. ¿Cuáles son los principales mensajes que estéis transmitiendo a este tipo de canal? ¿Y de qué tecnologías, sobre todo, se están hablando estos días? Bueno, nosotros realmente lo que hemos hecho, ese trabajo, como he dicho antes, es reunir los mejores fabricantes en torno del tipo de producto que se maneja en esta división, pues, un fabricante LG, Samsung, Yamaha, etcétera, etcétera, bueno, todos los que están en el evento. Y lo que realmente, al juntarlos, de alguna manera, tenemos la solución perfecta para ir al mercado con la fuerza que se necesita. En MCR históricamente, siempre nos ha gustado ir al mercado con un porfolio lo suficientemente potente como para poder tener garantías de éxito. Normalmente lo solemos conseguir, sin duda alguna, y creemos que era el momento adecuado para hacer el lanzamiento, claro. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Gracias por estar con vosotros. Muchísimas gracias, Pablo.